Esto es un negocio serio, esto es un negocio como cualquier otro. Y fue donde yo en verdad empecé mi carrera como influencer yendo a New York Fashion Week. Yo se estaba en el New York Times, tenía que tantir filas de 60. Incluso cuando yo misma no creía en mí, ellas decidieron aportar y creer en mí y colaborar conmigo.